Son la revolución, es el momento que todo el público ha estado esperando. Prepárense, porque tenemos en el escenario a los héroes de la muerte. ¿Y si volvamos a un grupo? ¿Por qué no empezamos con la de... ¿Y cómo quieres que te quiera? No se la sabe. A ver, tóquense la de... La banda está borracha, pues. El tucanazo, la miedosa. No, Kirino, enciérralos. Ya denles el cargo de robo de instrumentos hasta que no demuestren lo contrario. No, oficial, avance, avance. Ah, por luego. Hermoso, cariño. Grupera, trash, metal, con influencia de banda pop. Nada más eso. No, la mega verdad es que son ganas de la pasada, ma. Para que reyeses, para que te quedes. Que no decaiga ese ánimo, carnalitos. Se hacía empezar los Rolling Stones. Para que te quedes conmigo. Ojalá que nadie te ame como yo. ¿No que muy ensayaditos? Aquí don Valente les está ofreciendo un contrato de exclusividad. Si están de acuerdo con las cláusulas, inmediatamente grabamos el sencillo. Pues aquí los tienes, mi gallo. Necesito que les eches una maldita. Todavía están medio tarugos y ya vienen las presentaciones, las entrevistas. Ya sabes que de aquí salen cantando hasta las piedras. ¡Te venga el aplauso! Están en los primeros lugares de la lista de Top Ten Dupero. El Senzi ya está rompiendo récords. Ya grabaron su primer disco. ¿Qué voy a hacer cuando me enjaga nada? ¡Qué pasa, el desgraciado! ¿Qué pasó? ¿Por qué yo te dije que me llevas a la delegación? No lo entendí, televisión. Ya viene un amigo, la cosa está que arreglada. El escándalo se ha desatado más rápido en las entrañas de este grupo que ha alcanzado la fama como la espuma. Y no me vuelvas a buscar, porque si vuelves llamo a la policía. ¿Qué hora es? ¿Y esos qué? ¿Son los de Garibaldi o qué? Cuando calientan son aquí en la playa. No tienen peligro, generaciones cada día, lo estamos esperando por el que nos dejó. ¡Los hermanos del norte! ¡Baron, los seres del norte! ¡Un aplauso para ellos! ¡Los seres del norte! ¡Vamos, mamita! ¡Qué sí, amigo! ¡Baron, los seres del norte! ¡Baron, los seres del norte! ¡Baron, los seres del norte! ¡Más!